Existe una fuerza que nos une y es tan grande como nuestro compromiso con la patria. Nos da identidad, nos da fortaleza, nos da la confianza de que ante cualquier adversidad, contaremos con un respaldo. Ejemplos de valor, de entrega, de perseverancia, y están de vuelta para demostrarnos su grandeza. ¡Se parte de esta fuerza! La Gran Fuerza de México, 23 de Julio. ¡Gracias!